Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus Todo el mundo está hablando hoy de Ana María Aldón Está abriendo la noticia y es tremendo, ¿no? Ella ha hablado para Déjate Querer de Tony Moreno Y ha dado unos titulares muy duros en contra, sobre todo de Honorea Camila, en mi opinión Aunque deja a Ortega Alcano en muy mal lugar, ¿no? Entre otras cosas dice que no está enfadada, que está triste Por una acumulación de cosas que pasan, algunas que salen, otras que no Que es la primera vez que se siente así, que tiene una crisis y que toma una decisión Que es mi marido quien debería haber puesto límites Aquí empieza a hablar como que su casa es un infierno debido a Gloria Camila Como que, lo que decían tantas veces en Vivo la Vida Como que es Gloria Camila la que manda en la casa Que no tiene ni capacidad ni ganas de levantarse Que es su marido que piensa que tiene que tomar decisiones Para mí algo importante hubiese sido que dijera, esta es mi mujer Y la respetáis A ver, aquí entran pues en muchas cosas Esta mujer, que va de niño centona Ha ido a supervivientes a empezar a ensuciar la imagen de Ortega Alcano Ha sido contratada en Vivo la Vida de una manera que no tiene mucha lógica Yo creo que cuando van a supervivientes Algo les pasa que se quedan un poco fuera de lo normal, de la cabeza Y no sé por qué me da a mí que esta mujer es muy lista Esta mujer es muy lista y da Vivo la Vida para empezar a echar mierda a su marido Y empezar a decir como que no tiene libertades Si no tienes libertades, si estás mal, te vas O sea, cuántas parejas se han roto y ya está Pero teniendo un hijo de 9 años Y teniendo un marido que está diciendo que está loco por ti En cámara, en televisión, a los reporteros Que está haciendo todo lo que puede porque no quiere separarse Y que está luchando por la relación Que estés tocando los huevos durante meses Diciendo que estás mal Vale, si estás mal, pon remedio, corta la raíz No vayas a un programa tipo Déjate Querer A decir que no aguantas más Incluso hay un titular que dice que se intentó quitarle el medio Que es el titular que se están recogiendo ahora mismo en toda la prensa No llevas a tu hija a televisión para que te ayude a echar mierda sobre tu marido Una hija que no ha dudado en decir que tiene mala relación con Gloria Con Gloria Camila y que la tiene bloqueada en el teléfono Lo voy a confesar que es porque le mandó un mensaje pidiendo explicaciones por su madre Toda esta mierda en televisión sobra O sea, en el momento que un dolor, una tristeza lo hace previo pago Enriqueciéndose y por capítulos A mí no me da pena Porque creo que lo que está haciendo es enriquecerse del nombre de Ortega Cano Y si me apuráis, hasta el nombre de Rocio Jurado O sea, yo aquí veo un negocio Veo un negocio tremendo, ¿no? Entre otras cosas dice Estoy en el momento en el que O sea, lo dice Ana María Aldón Estoy en ese momento en el que tengo que decir ¿Qué hago con mi vida? Yo no he sido lo más importante en mi vida ¿Por qué no? No me encontraría en la sección en la que me encuentro Si estuviese así de bien O sea, como diciendo Como no mire por mí, estoy hecho una porquería, ¿no? Dice, he tocado fondo, Toñi Aunque no te guste la vida que tengo Lo que quiero es seguir viviendo Y la ganas de vivir Porque es que encima Es muy ambigua, ¿no? Le dicen ¿Y por qué no te separas? ¿Te vas a separar? Y dice Es que tengo un niño pequeño Y no sé qué O sea Tienes un niño pequeño Y vas a televisión Tienes un niño pequeño Y vas a la tele A vender que tu marido Te hace mala vida Esto es horrible O sea, esto es Una vergüenza Y vas con tu hija De otra relación Para minar más a tu marido Y es que de verdad Estos testimonios Es que esto es un testimonio A lo Rocío Carrasco Que no le va a salir bien A Ana María Aldón No le va a salir bien ¿Vale? Yo creo que Ortega Cano Que está mal Está muy, muy tocado Que le está Haciendo la vida imposible Que con lo del documental De Rocío Carrasco Que hemos comentado ayer Con esto Bueno, ayer antes de ayer Porque ya pasó hace dos días Con esto Es que se lo cargan Es que se lo cargan O sea Vivimos en el siglo XXI Si estás mal con tu pareja Sepárate Rompe Pero que nadie Te se está haciendo O sea Yo creo que esto Es de poca vergüenza Si estuvieses Es que da a entender Como que tiene mala vida También, ¿no? Menos mal Que lo ha metido Rocío Jurado Yo empiezo A ver aquí Que hay cosas Que a mí No me gustan En el momento Que Rocío Carrasco La está defendiendo a ella Cuando le preguntan por ella Rocío Carrasco No quiere a nadie Ni se lleva bien con nadie En el momento Que tú te llevas bien Con Ana María Aldón Es porque Algo pasa aquí Aquí hay relaciones oscuras De fondo Y en el momento En que Rocío Carrasco Dice que Que entiende a María Aldón Y que, bueno Que ella No forma parte De la familia Mediática Que está sufriendo En el momento Que dice todo eso Te das cuenta Que aquí hay mucho más ¿Vale? Mucho más Que es como que Ánimo, guapa Pa'lante Que yo Yo no te voy a molestar Si sigues tu camino Este que estás cogiendo Y luego Otro tema también Que está hablando De que está mal Que está de baja Y por eso no va a vivir A la vida Y esa baja se recupera Vía cheque, ¿no? Es que de verdad Qué necesidad De hacer daño Vía cheque Qué necesidad De hacer tanto Daño a un hijo Es que ya no es que a Ortega Es que a un hijo Es que ese hijo Se le va a señalar No acabo De entender Nada No acabo De entender Nada De verdad Vosotros que pensáis De este tema Me parece muy dedicado Me parece que esto Va a traer consecuencias Ya os digo Que a mí no me ha gustado Nada Sobre todo la imagen Que están poniendo De María Aldón Llorando a mares Y esto va a acabar mal Yo creo que Por tener la cara Tiene que tomar una decisión Gloria Camila Es que es lo fuerte, ¿no? Yo creo que tendría Que denunciarlo Porque la han puesto Como que es la culpable De todo Y ahí es donde creo yo Que aquí Hay algún tipo De acuerdo Relación oscura Con alguien Porque en Gloria Camila Todos sabemos Que todo el mundo Habla perfecto de ella Y precisamente En María Aldón Que está mal Con su marido Porque está envejeciendo Y no hay otra más Porque claro Hay que cuidar a la persona Y cuando está joven Cuando Cuando vives de él Y todo va perfecto No hay ningún problema Pero cuando estás Viejo Envejecido Y tienes que empezar A cuidar de él Es cuando Ay, es que estoy muy triste ¿Me entendéis? Por donde voy Yo no me quiero nada De este relato Creo que todo esto Es impostado No creo nada De lo que está diciendo Y encima Quejarse del amor De Rocío Jurado De Ortega Cano Dice que es una falta De respeto Bonita Tú eras una seguidora Fan De Rocío Jurado Y empezaste con Ortega Cano En esa situación Nadie te engaño Eres tú La que está buscando Todos estos problemas ¿Vale? Comentad Opinad Si os parece todo esto Dadle like al vídeo Suscribiros Gracias de corazón Por siempre estar ahí Deciros que Ya en muy poquito tiempo Estaré en la vida de Asturias Y bueno No voy a daros más pistas Pero Pero hay muchas cosas Que comentar Y seguiremos hablando Eh Un par Yo es que estoy flipando Yo Este déjate querer Y ya se avisó Creo que va a tener Muchas consecuencias Nos vemos en un próximo vídeo Muchas gracias por el apoyo Chao Chao